Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amusia. Les saluda Manuel. Sean ustedes cordialmente invitados a suscribirse, dar like al video, dar clic en notificaciones para que siempre estén enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia. Y sobre todo, si aprecian el contenido que hacemos, les agradecemos muchísimo que nos hagan donaciones, las cuales las pueden hacer a través de ese corazoncito que está aquí al lado de los likes en forma de corazón con su símbolo de dinero. Se aprecian mucho para que sigamos trabajando en pro del metal. Muy bien, Municipal Waste. Todos aquellos que están a punto de thrashear, pues van a estar de plácemes. Es Municipal Waste. Municipal Waste a lo largo de su carrera se ha forjado una reputación pues bastante bien ganada de intensidad, de agresividad en su música y de alto nivel celebratorio en todas sus letras. Porque mientras casi la mayoría de las bandas siempre están tocando temas algo oscuros, políticos, de luchas internas, batallas con el ego, etc. En Municipal Waste todo se trata de pasarla muy bien y parece que eso es lo que manifiestan en sus letras. Y cuando no es eso, siempre lo hacen a manera de somos todopoderosos, somos toda energía, toda fuerza incontrolable y vamos a llegar y aplastar todo. ¿Por qué? Porque somos bien fregones. Entonces ese aspecto de positividad de la banda es lo que les ha ganado muchísimos seguidores. Desde luego álbumes como Waste them all, Hazardous Rotation, The Art of Parting, pues han añadido mucho a esta reputación celebratoria. Vienen con un nuevo álbum, el cual llaman Electrified Brain y vamos a comentar lo que opinamos de este álbum. Primero que nada una portada bastante thrasher, muy bien lograda para una playera. Fue lanzado el primero de julio de este 2022. Tiene aproximadamente 14 canciones y nos dura 33 minutos y 50 y tantos segundos. Tiene títulos como Electrified Brain, Demoralizer, Last Crawl, Grave Dive, The Bite, Barreled Rage. Ese título me gustó. O sea, es tanta la furia, es tanta la energía que la tienen que meter en barril. Por lo menos es así como lo que entiendo. A veces no soy tan experto en inglés. Blood Vessel, Boat Jail. Es así, no entendí de qué se trata. Pero bueno, todas las canciones andan en los dos minutos. Dos minutos y cincuenta. La más extensa creo que llega a dos minutos cincuenta y tantos. Pero de ahí en fuera, todo va directo al grano. ¿Por qué es difícil comentar este tipo de bandas? Porque no cambian. ¿Qué podemos comentar de la producción? Pues que es clara, pristina y... Pues todos los instrumentos se escuchan perfecto. Perfecto. Clásico de la producción es que maneja actualmente Nuclear Blast. ¿Qué tenemos en los temas? No hay mucha variación en ellos. Entonces, pues decimos que la están pasando muy bien cuando están ellos cantando sus himnos. Ciertos momentos me recuerdan a D.R.I., me recuerdan a... Sobre todo la voz del cantante me tiene muy familiarizada, que tengo muy familiarizada. Me recuerda a John Connolly de Nuclear Assault. Y algunos de los pasajes de algunas canciones, como me comentaba mi amigo Federico del Cuartel del Metal, pues tienen algo de sentimiento un poquito más heavy metal y tiene razón en ello. Muy tímidamente, no es algo que sea predominante. Porque la banda sigue trabajando un thrash con esencia crossover a todo lo que da. Cuando yo comenté su último EP, The Last Rage o algo así, lo mismo dije. No hay mucho de dónde cortar, no hay mucho de dónde analizar, porque la banda es... En inglés le dicen One Trick Pony. Es un pony de un solo truco. O es un perrito al cual solamente le enseñaron un solo truco. Y ese truco es bastante efectivo porque a todo mundo pone de buenas. Son tan agresivos e infecciosos sus riffs que cuesta trabajo no sonreír y hacer un mosh cuando lo escuchas. Entonces, puede armarse un argumento de que estos álbumes llegan a ser a veces hasta intercambiables. Porque fuera de que haya algunos elementos en cómo se termina una canción, alguna nueva forma en cómo ellos emiten sus cánticos o sus coros, pues realmente sus influencias están demasiado marcadas. Es una banda que suena perfectamente a ese crossover californiano con algunos toques del metal thrash y crossover del área del este, de Nueva York. Hacen una combinación de ellos y ahí es donde sacaron ellos su propio estilo. ¿Qué calificación le damos a esto? Pues todas las piezas son absolutamente efectivas. Todas cumplen. Son como petardos. ¿Cuál es la función del petardo? Hacer ruidos. Que haga estruendo. Eso es lo que causa aquí. Entonces, desde ahí no les podemos asignar culpa alguna. Aquí ya tendríamos que entrar en situaciones de que uno particularmente trata de pedir un poco más. Además, yo he estado disfrutando mucho más trabajos de thrash de bandas de antaño, como, pues, Exhorter, el mismo Float Sam & Jetsam, Death Angel, cuando éste saca material. Por cierto, aquí hay unos ciertos toques a la Death Angel, muy tímidos. Pero Municipal Waste no está preocupado en eso. Ellos están contentos en lo que hacen. Entonces, yo para mí es un álbum de un 8, pero estoy seguro que para todos los seguidores de la banda, este álbum se puede ir hasta el 9 o hasta el 10 de calificación. ¿Es más efectivo que su anterior EP y su anterior álbum, el cual no tuve la oportunidad de comentar? Yo diría que sí, pero quizás sea por lo extenso de no haber escuchado thrash durante bastante tiempo. Entonces, estoy escuchando ahorita estas notas y me resultan a lo mejor mucho más placenteras de lo que realmente son. Lo recomendaría yo para Escucha Obligada. Pues, si tú no conoces a la banda, este es un disco tan bueno como el otro para empezar a escucharlos. Si ya eres fan de la banda, si ya eres de los que no puedes esperar para ponerte de nuevo el chaleco y meterte con codos, rodillas y puños al mosh, pues aquí tienes una nueva entrega de material que vas a disfrutar muchísimo. Es un álbum más donde Municipal Waste espera encontrar una o dos piezas que resultan ser favoritas de los fans. Y ya con eso tienen. Lo demás es altamente efectivo. Párenle de contar. Amigos, eso es todo lo que tenemos por el día de hoy. Si llegaste hasta el final del video, muchas gracias. Esperamos que hayas disfrutado de este video. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.